Hola, saludos nuevamente mis amigos de YouTube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más sobre mis cosas de colección, ya sean Transformers, Juguetes, como sea Y ahora les estoy trayendo esta vez un video review acerca de mis figuras de Transformers Y ahora les estoy trayendo uno que es de la última línea de juguetes de Transformers y además la última serie de televisión de Transformers La que en estos momentos ya en Estados Unidos ya va la segunda temporada Y espero tener más, y que yo espero tener más juguetes de esta línea de Robots in Disguise 2015 Pero bueno, ahora les estoy trayendo el video review de Bumblebee, clase Warrier de Transformers Robots in Disguise 2015 Y bueno, ¿qué les puedo decir sobre esta figura? Bueno, como pueden ver, como todos sabemos, en la serie Transformers Robots in Disguise 2015 Bumblebee es el líder Autobot de la serie, es el líder Autobot de la serie Robots in Disguise 2015 Como sabemos, su mentor es siempre el antiguo líder Me refiero al líder original que fue de Transformer Prime de los Autobots Me refiero a Optimus Prime Va experimentando visiones de Optimus Prime Y como sabemos, Optimus Prime Vuelve a la vida en los últimos capítulos de la serie animada Y bueno, como también sabemos, Bumblebee también en la serie a la vez es un teniente de policía Cybertroniano Es un teniente de policía de Cybertron Como ustedes pueden ver en la serie animada Además que es, así como Optimus Prime es su mentor Es el mentor de la femina Strongarm Como ustedes saben, los que vieron la última serie animada Transformers Pero bueno, aquí podemos ver que su modo vehículo es exactamente igual al diseño de la serie Es un automóvil deportivo Muscle Car Como le dicen los norteamericanos, los gringos A este tipo de automóvil, de automóvil deportivo Como pueden ver es de color amarillo Como siempre lo ha sido Bumblebee en todas sus encarnaciones Como pueden ver, podemos ver que aquí tiene unas líneas de color negro Aquí podemos ver unos tomas de aire, obviamente incrustados en el capó Podemos ver sus espejos retrovisores Los cristales tanto de las ventanas laterales como de la trasera y delantera son de color azul Podemos ver que sus luces delanteras son de color azul también Podemos ver que los rines son 100% negros Igual que las comas de las ruedas No tienen pintura los rines Tampoco tienen pintura ni el tubo escape Ni las luces delanteras O sea, traseras, quiero decir Muy, muy bonita esta figura Además, podemos ver que acá abajo en el chasis Trae su espada Que en realidad no sé En realidad esta espada creo que nunca salió en la serie De hecho, no sale en la serie esta espada Como podemos ver es de color azul y 100% transparente Y es obviamente de plástico transparente y de color azul Y bueno, ahora para un comparativo Vamos a hacer un comparativo en modo vehículo Aquí con mi Bumblebee de Transformers Prime Podemos ver que son exactamente del mismo tamaño Solamente que este es Podemos ver que son exactamente el mismo tamaño Solamente que este se ve más largo por la parte trasera Como ustedes pueden apreciar Y bueno, ahora sí vamos a empezar con la transformación Lo primero Es que vamos a Desprender las puertas laterales Luego Toda esta parte del techo del automóvil Se levanta Y se vuelve a bajar Ahora Ahora sacamos lo que son Sacamos los brazos Ahora La parte trasera del vehículo La desprendemos Y eso nos hace revelar La Nos hace revelar la La cabeza de Bumblebee Ahora giramos Giramos así La Giramos así La parte Delantera del vehículo La 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 Separamos en dos Para que se convierta En En Sus piernas Bajamos Estas piezas Que son sus pies Ahora Hacemos unos últimos ajustes Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a tratar de De ajustar las puertas De hecho Las puertas me gusta Dejarlas así Vamos a Hacer Arriba la toma Me gusta dejarlas así Por lo menos Las puertas Así como si tuviera alas Pero No por la espalda Sino Por Por Su cintura Le ponemos a Continuación Su espada Que la sacamos Cuando estaba en modo vehículo Y Ahora tratamos de hacer Unos últimos ajustes Para que no Se caiga Para que esté más estable Y ahí tenemos Señoras y señores A Bumblebee De Transformers Robots In Disguide 2015 Absolutamente Transformado Su modo robot Bueno Aquí pueden verlo Muy Muy buena Esta figura Además Voy a hacer un acercamiento A su cara Ahí la pueden ver Además Ahí podemos ver Que en el pecho Tiene su símbolo Autobot El cual Como todos Ya saben Como yo Ya se lo he explicado En En los otros Video reviews De la Sobre mis figuras De Transformers Robots In Disguides Este es el típico Logo Autobot Que se puede escanear Con una tablet O con un smartphone Para Para desbloquear Un Para desbloquear Un juego Online Que tiene Eso solamente Se puede hacer Con tablet O smartphone Y yo no tengo Nada Ninguno de eso Ni tablet Ni smartphone Tengo hasta ahora Eso Para los que quieran Para los que quieran Hacerlo Para los que quieran Escanear estos logos Autobot Decepticons Depende Del bando De la figura Primero Antes de escanear Y de bloquear El juego Lo primero Que deben hacer Es descargar La aplicación De Transformers Que viene Para Smartphones Y Tablets Y eso Le va a permitir Desbloquear Ese Juego Bueno Eso ya se lo expliqué Ya todos lo saben Los que vieron Por lo menos Los que vieron Mis videos Anteriores Donde revisé Mis otras figuras De esta misma Línea De De la de Stronger Y de Greenblock También De esa línea Pero bueno Y ahora Para un comparativo Aquí lo tenemos Por ejemplo Junto con Aquí Perdón Se me cayó Esta figura Aquí lo tenemos Por ejemplo Junto a Bumblebee De Age of Extinction Son exactamente Del mismo tamaño Como ustedes pueden ver Misma estatura Y otra más Por ejemplo Aquí con mi Aquí Junto con Otra figura Bumblebee En este caso La de La de Dark of the Moon El Cyberfire Bumblebee De Dark of the Moon Como pueden ver También son De la misma Estatura Como ustedes pueden apreciar Son exactamente De la misma Estatura Y bueno Recomendar Esta figura Yo se la recomiendo Yo recomiendo 100% Esta Esta Línea Se la recomiendo A todos Los que les gusta Ver Transformer Robot Syndicate 2015 Así que recomiendo Esta figura Al igual que Recomiendo A Stronger Y Greenblock Yo ya la recomendé Cuando hice Revise Esas dos figuras Recomiendo 100% Esta figura Así que Comprenla En Tiendas Y si la quieren A un precio Más Más Bajo Pueden comprarla En el Persa Bio Bio También Por ejemplo En el Persa Bio Bio Compré Esta Y me salió 12 mil pesos 12 mil pesos Cuestan en el Persa Bio Bio Estas Figuras Y Y bueno Recomendable 100% Y sigan Y comprenla Hasta que Antes de que Se agote Y bueno Y para terminar Este video review Cuando revisé A Stronger De esta misma línea De Robots in Disguise 2015 Yo le Yo le anuncié Que yo quería Que saliera La figura De Windblade En En tamaño Warrior De hecho Ya salió Esa figura Quiero decirle Quiero decirle Que esa figura Ya salió Al mercado Pero está Pero en estos momentos Está en esta No ha llegado Todavía a Chile Me gustaría Que llegara A Chile Acá a Chile Esa figura De hecho Esa figura Ha estado En Esa figura La he visto En Fotos por internet Y además Ha estado En En ferias En ferias De Juguetes En Estados Unidos De hecho De hecho Un usuario De YouTube Llamado Sabertron Punto com Que además También es una página Web La Mostró Esa figura En tamaño Warrior La de Windblade Que ha salido En la Vodcon 2016 Y en la Toy Fair Y además Antes de eso También salió En la Toy Fair 2016 Esa misma figura Así que espero Que Windblade La figura de Windblade Clase Warrior Llegue a Chile Más adelante Y bueno Con esto Así que Si llega a Chile Windblade La Windblade Clase Warrior La voy a comprar Y bueno Con esto Me despido Nos vemos En otro video Recuerden Por favor De comentar Pinchar en me gusta Y suscribirse Cada vez que vean Este video Así que nos vemos En otra ocasión Soy TF Coyote F1 Adiós Camifuera Espero que lo hayan Disfrutado Chao